Delante, fuera y delante de los... Ay, niño, no pasa nada, cariño. ¿Qué le puede... Que le queda justo, pero no le queda muy apretado. Muy bien, ¿eh? Qué bien. Muy bien. Qué rico. Y eres un poquito mayor. ¿Te parece así, Laura? Es un poquito más... Más justo. Más flota. En un momento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Así te parece? Sí, sí. Mi vida. Si se sale o algo, sale. Hola. ¿Qué? ¿O qué becita más guapa? ¿O qué becita más guapa? ¿Qué tienes? Vamos. ¿Y las paredes? Laura. Vamos, sí. Cuéntame un poquito. Pues... Estamos aquí en... Bueno, que nos cuente... Animales de Salamanca. La protectora de animales de Salamanca. Hemos venido a por él porque... Porque lo iban a mandar al matadero. Nuestras compañeras de la protectora de Salamanca y un pastor por aquí cerca compró una burrita. La burrita estaba embarazada y al bebé no lo quería y estaba esperando que tuviera seis meses para enviarla al matadero. Y entre todas estas personas maravillosas se juntaron, lo salvaron, lo trajeron aquí hasta con Heidi, que es una burjita muy mayor que vive aquí también, que tiene 13 años. Y bueno, hablaron con nosotros porque no tienen más burros, ellos se dedican, hacen una labor estupenda, se dedican a coger perros y gatos y darlos en adopción. Pero querían que el pequeñajo se fuera a un sitio con más burros, con más caballos, que pudiera estar con otros como él. Y nos contactaron a nosotros. Y se ha salvado del matadero. Fijaros que es un bebé. Lo injusto que hubiera sido que terminara el matadero. Y aquí estamos, hemos venido con el remolque y todo preparado. Ya me ha ido todo el mundo a despedirse de él. Y nada, nos decían que cuando llegó tenía mucho miedo. No estaba nada acostumbrado a la gente y... Y ahora se le ve muy feliz, la verdad. Yo creo que es lo mismo con eso, ¿no? Podemos intentar subirlo. Yo creo que sí. Lo único, Edu. Bien, te lo digo porque para cerrar luego... Sí. Claro. Porque la puerta no cierra. Yo estaré preparado ahí con el... ¿Con el coche? Sí. O con los estos podemos ponernos así delante. O con el coche, yo creo que sea, después es que me den orden. Sí. Los animales tienen un escalón y no les gusta. Sí, lo que no sé es eso, subir. Le voy a poner esto aquí. ¿Por qué es culpa? Ya no, ya no tira. Ya no, ya ha visto que yo me he subido y... De todas maneras, paciencia. ¿Sabes? No hay ninguna prisa. Lo que él quiera. Sí. Sí. Mírate. ¡Ay, qué guapo que es! ¿Eres la estrella? No sale. Entrar por la puerta ya le costó. Normalmente las puertas ya le dan cosas, así que... Y con la rampa también les da un poco de esto, pero yo creo que más que los pides, la mierda. Toma, mira. Tratero. Fede dice, a mí no me mires. La cadena solidaria que se ha hecho para salvarle la vida y el mejor destino, bueno, a vuestro santuario. Que animo a todo el juez, a la gente que colabore con Gwyn, O'Horse, O'Hair, perdona, que colabore. Como estamos con el burrito. Que vamos, es increíble el salvar una vida. O sea, una mano, solamente una mano para hacer daño. Y cuántas manos y qué cadena tan grande para salvarle la vida. Es una paradoja, pero es así. Y el agradecimiento infinito desde la Protectora de Animales de Salamanca. Y animo a la gente que por favor que colabore con vuestro santuario. Porque es increíble la labor que hacéis y la ayuda a los animales. Tengo que decir, desinteresada completamente. Que ellos han puesto el transporte, que han venido enseguida, que se están volcando. Y todo de manera desinteresada. Así que por favor colaboren con el santuario, con Gwyn, O'Horse. Muchas gracias. ¿Qué, muchas de te animas? Yo creo que vamos a poner la rampa. Vale, pues nada, entonces nos vamos a despedir al directo. Bueno, pues vamos a cortar ya. No, porque te voy a necesitar. Entonces, nada, vamos ahora a maniobrar un poquito para dejar la puerta en forma de rampa. Y así que sea más fácil que entre. No está acostumbrado. Y cuando no están acostumbrados a nada de esto, pues hay que tener mucha paciencia. Así que desearnos suerte. Y en un rato conectamos del santuario. Abrazo enorme y que paséis un buen fin de semana. Gracias. Gracias.